Maffer Pérez, Alex Bisuepte y La Veneno Torres En la rueda de prensa de los Latin Plock Agradecida primero con Dios y luego con todos los chicos por la oportunidad Súper corresponsal, este es la televisión presente de boca en boca Y eso me tiene muy motivada Sí, 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 bueno he estado poco a poco, abriendo puertas, abriéndome camino por allá David Reynoso y Víctor Arauz entre los invitados Uno piensa que el sol no sale para todos Y ahí es un gran error Y da la casualidad que todo coincide porque el 4 nosotros tenemos un show en Nueva York Y en Machada se lanza la Expo Match 2022 26, 27 y 28 de octubre aquí en las instalaciones del Hotel Oro Verde Si quieres saber más, quédate en este video ¡Empecemos! Mi gente linda, ayer se dio la rueda de prensa de los Latin Plock 2022 Y se anunció al equipo de ecuatorianos Que serán parte de esta edición del evento Entre ellos, Labelino Torres, Máfer Pérez y Alex Bisuepe Estamos con Silvana Torres, parte también del staff de los Latin Plock 2022 Que ahora viene con todo con talento nacional para ser parte de este gran evento Sí, mi querido Francisco, ¿cómo estás? Súper contenta con esta entrevista Encantada de conocerte Qué placer Estoy contentísima con la oportunidad que me están dando Vine acá simplemente como invitada Cuando estoy con la novedad de que Quieren llevarme a los Latin Plock Como una súper corresponsal Tese televisión presente de boca en boca Y eso me tiene muy motivada Porque siento que mi trabajo, el esfuerzo y la dedicación Que vengo realizando durante muchísimo tiempo Está valiendo la pena Y se está dando a notar Aún no sé si mis jefes me van a autorizar Porque tú sabes, tengo que estar en las coberturas En el programa Pero en todo caso la invitación está hecha Y eso es lo que cuenta Así que Marlon, Cheito, por favor, te doy permiso Serías una tremenda imagen de acá Allá representándonos de la mejor manera No imaginas mis preguntas a Sebastián Chatra A Carmen Villalobos Dejando tu marca Dejando mi marca, por supuesto Sería increíble Yo creo que sí, yo creo que sí Esperemos que sí Sí, quiero estar en Nueva York Quiero ir a disfrutar Obviamente, a disfrutar con los artistas Porque desde ya yo me estoy mentalizando En ir a trabajar No a disfrutar tanto Pero disfrutar con mi trabajo Con el micrófono Y dar guerra Así que ya lo saben Los Latin Blogs Apoyemos esto Porque es una gran iniciativa Para que nuevos artistas Bueno, la verdad es que súper agradecida Primero con Dios Y luego con todos los chicos Por la oportunidad Con Joana Real Que es una ecuatoriana Que no está triunfando sola Que quiere llevar también a su gente Que quiere que los ecuatorianos brillemos En el exterior Así que, pues bueno Nos ocupamos Ahora viajamos en compañía de Alex Bisuete De Silvana Torres Hanan Velasco Que ya se encuentra en Estados Unidos Ella reside allá actualmente Y pues bueno Creo que se van a ir sumando más talentos Así que estén pendientes todos A las redes sociales Y a todo lo que se haga De los Latin Blogs Porque en serio Va a ser una gran fiesta Son algunos países Son muchos nominados Son grandes exponentes En el mundo De la televisión De la música Actores Productores Managers Y de verdad Estoy súper feliz De poder formar parte de este Es que eso es un punto muy importante Que se está perdiendo El hecho de apoyarnos entre nosotros Porque creo que la mayor parte De la televisión actualmente Se basa en atacarse En lugar de apoyarse E impulsarse Bueno, yo creo que Que la diferencia Se puede marcar siempre Con uno mismo Así que Si tú De tu parte Tienes nada más Cosas positivas Si tú tienes esas ganas De apoyar A los demás Si quieres apoyar Incluso a personas Que no conoces Pero que son de tu tierra Que comparten las mismas raíces Pues bueno Es ahí donde Empieza a florecer Ese éxito compartido Yo creo que es lo que está haciendo Joana Lo que está haciendo Bolo Así que Súper agradecida Y me encuentro Con el influencer Importante Aquí en el Los Latin Plus Parte de Ecuador Alex Bisuete ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Feliz Emocionado Contentísimo Porque nos vamos Para la ciudad de New York Bueno No es primera vez Que se nos va Para los Estados Unidos Nuestro Alex Porque ya has triunfado Por allá Ya has pasado también Por allá Sí, sí, sí Bueno He estado poco a poco Abriendo puertas Abriéndome camino Por allá En la ciudad de Miami Sobre todo Y nada Ahora por primera vez Me voy a New York A la Gran Manzana A la Gran Manzana A punta de mi talento A punta de mi trabajo A punta de despertarme Todas las noches Con una idea en la cabeza Y desarrollarla Nada O sea Se están dando Los frutos Están saliendo De a poquito Esto no es la cima No es que me fui a Nueva York Mi amor Ya llegué Es un escalón más Esto es un escalón más De todo lo que yo quiero lograr En mi vida A base de mi talento Y mi trabajo Eso es importante Y algo también Que mencionaba por acá Es que es chévere Encontrarse con gente Que te ayuda Eso Que no solamente Te quiere meter el pie O tumbarte a tus sueños Porque hay muchísimo Lastimosamente ahora En Ecuador En la televisión Pero encontrarse con gente Que te apoya Es único Sí, mira Yo en este mundo Sobre todo en las redes sociales Me he topado con gente Con gente muy buena Con gente muy bella Gente afuera O sea Te cuento una anécdota rapidito La primera vez que yo grabé Con Marco Esto fue cuestión De un mensaje por Instagram De un completo desconocido Y lo siguiente que recibí Fue él Hermano Esta es la dirección De mi casa Y fui Y al día siguiente Grabé con él Él en su vida Me había visto Yo en mi vida Lo había visto en persona Pero sí Todo el tiempo en las redes ¿Me entiendes? ¿Cómo es allá? Es una cosa Nada Te abren las puertas Si tienes talento Y hay la típica Pues tú te enteras Tú llegas y me dices No, anoche te estaba viendo Entonces Me gusta Me gusta lo que haces Y es como un wow Da frutos O sea, ahí está Mi talento se está viendo Lo estoy haciendo Pues lo hago con toda la pasión Y el cariño del mundo Que sigas creciendo Pero que no nos descuides De qué va Porque yo soy fan de qué va Y no quiero que se acabe Oye, para ti que eres fan De qué va Mira, hasta de qué va Nos lleva la Johnny También nos vamos Nos estamos presentando Vamos a la gira Estados Unidos De qué va Vamos a estar el 4 de noviembre En la ciudad de New York El 10 en Miami Y el 11 en Orlando Yo no lo puedo creer Que este proyecto Que empezó en pandemia Víctor y yo En una llamada de Whatsapp Me dicen ¿Qué estás haciendo? Nada ¿Y tú? Nada Hagamos un programa Listo Ya tenemos dos años de programa Una gira en Estados Unidos Ahora para presentar shows La gente pidiéndonos Como locos Y nada Estas cosas son bendiciones Para en cuenta Y ayudar a impulsarse más Entre ecuatorianos Salvo que se destacó En esta edición del evento Porque vemos talentos ecuatorianos Ser parte de esta edición Entre los invitados al evento Me encontré con David Reynoso Y Víctor Arauz Quienes conversaron Sobre la importancia De la producción Y de los buenos shows Ecuatorianos Mucho, mucho Se está dando el tema De que se mete en el pie De que te empuja De que no crezcas Pero ver que hay algo Donde se apoya Donde se impulsa Es diferente Mira, a veces El estar en un país pequeño Uno piensa que El sol no sale para todos Y ahí Eso es un gran error Y mira que en los medios De televisión También se ve bastante De eso Ya, pero cuando vienes De otro país Donde hay para todos Ya, como digo El sol sale para todos Entonces Quieres traer eso Yo creo que esa es una De las mentalidades de ella De Johanna Porque Porque es normal Suele pasar O sea Es como este medio El medio digital No, ahí es un mundo todavía Ya Pero eso es Es muy humano Eso de a veces pensar Que solo tú Y solo tú Eso tiene que pasar Eso tiene que suceder Y pasa mucho Entre los talentos Tiene que cambiar todo Y tiene que ir cambiando Poco a poco Justamente Alex Ahora Se va el 9 de noviembre A este evento Y da la casualidad Que todo coincide Porque el 4 Nosotros tenemos un show En Nueva York Con Alex De ahí nos Esperamos al evento El Latin Block Y ahí el 10 Estamos en Miami Con De Que Va Y el 11 En Orlando Es algo que le decía yo a Alex Que me encanta verlos crecer Pero Estamos solos David también va a estar Con Osvaldo Y con Francisco Con Icaucales Icaucales 1 El 3 Y el 10 de noviembre Eso le decía yo Oye me encanta verlos crecer Pero no quisiera Como fan de De Que Va Que no se acabe No dejen de ser De Que Va O sea No, a veces es difícil Grabar por los tiempos Pero Pero ahí se puede Ahí se puede Está Mañana ¿Qué mañana? Miércoles Sí Mañana miércoles Grabamos dos capítulos Estamos amontonados Y obviamente Cuando estemos en Nueva York Y en Miami Y en Orlando Seguramente grabamos Unos capítulos muy bonitos Y para terminar Mi gente linda Desde Machala Les hago una invitación A la Expo Match 2022 Un evento Donde podrán conocer Todo sobre proyectos inmobiliarios Del mundo De la construcción Y el diseño Viene la Expo Match 2022 Y no te la puedes perder Marcos Suárez Presidente del Colegio De Arquitectos del Oro Y quiero invitarte Este 26, 27 y 28 de octubre Aquí a las instalaciones Del Hotel Oro Verde Donde se va a llevar a cabo La Expo Match 2022 Donde reuniremos A los mejores exponentes En el ámbito De la arquitectura De la construcción Y el diseño Y además A prestigiosos expositores Que nos vendrán a exponer Lo que se viene desarrollando A nivel del Ecuador Y a nivel de la provincia Y a nivel de la ciudad Así que quiero invitarlos A ser parte De este gran evento Además vamos a tener Shows infantiles Shows artísticos Vamos a tener premios Sorteos Tenemos un viaje A Galápagos Para Que va a ser rifado Entre todos Los asistentes A la feria La cual tiene Un acceso gratuito Así que quiero invitarlos Este 26, 27 y 28 de octubre A ser parte De la Expo Match 2022 Y hasta aquí llegamos Con este corto video Mi gente Me despido En esta ocasión Diciéndoles Que valoren mucho Lo que tienen A los que tienen Y que siempre Traten de dar Lo mejor de ustedes Cada día Chau